bueno señores llegamos al segmento pregúntale al que sabe oiga me bien nosotros tenemos un tema aquí bien interesante que yo sé que usted se lo ha preguntado muchas veces y bueno ha llegado el momento de usted escuchar también una opinión de muchas teorías de muchas realidades de lo que escuchamos en nuestro día a día que estoy con mi querido san formedrano quien es terapeuta de familia pastor y todo lo demás nuestro guía espiritual y entonces trataremos el tema de si el homosexual nace o se hace bienvenido como está usted bienvenido a toda tu audiencia al ver a este nueva a esta nueva plataforma que la idea no es irrespetar sino edificar y dar una versión diferente de los temas a la habitual porque muchas personas andan diciendo por la calle y una verdad una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad cuál es la mentira repetida que están que estamos escuchando muchas veces que la homosexualidad genética que las personas nacen homosexual y eso no es una realidad o sea científicamente está demostrado hay un trabajo que se hizo ahora mismo entre la universidad de harvard y la universidad y la universidad tecnológica de massachusetts en donde un grupo de científicos de genoma han declarado que no hay una identidad un gen de homosexualidad que no hay genética para comprobar la homosexualidad donde se hizo una evaluación a 477 mil personas para determinar esto entonces cuando la gente en la calle andan diciendo eso porque lo dicen o sea porque las personas dicen no que hay niños que nacen homosexuales porque porque hay muchos hay niños que comienzan a tener un comportamiento amanerado que comienzan a tener bailan y hacen todo y los movimientos de mujer se visten de mujer se pintan le gusta la cosa de la mujer y la gente comienza a identificar al niño que de nacimiento es homosexual y lo dejan y lo exactamente yo tuve un caso de una madre con un niño de siete años me lo llevó a la consulta y me dice pastor yo estoy preocupada mi hijo le gusta jugar con muñeca mi hijo le gusta vestirse de mujer mi hijo le gusta todo lo que tiene que ver con mujeres a mi hijo le gusta es que él nació homosexual digo le hice una sola pregunta cuál es el ambiente en que tu hijo se está criando ella me dice bueno mi mamá su hermanita y yo no hay una figura paterna cuando ella me va a dar el patrón que estaba siguiendo la mente femenino señores la conducta la conducta humana se se manifiesta por aprendizaje y el que tiene la figura paterna y lo hace es porque mira mi tesis de grado de terapia familiar fue de las circunstancias que producen un homosexual esa es una pregunta muy muy interesante y si el papel está ahí busca que el papel es un papá ausente y si es un papá presente la mujer es dominante o sea hay muchas mujeres que aunque está el padre son ellas las que toman las decisiones y es sobreprotectora y que se debe hacer cuando nosotros determinamos una un comportamiento así de un hijo en el caso de un vecino en el caso que te estoy planteando en el caso que te estoy planteando era una pareja separada o sea divorciadas y yo conocí al papá del niño yo mandé a buscar al papá del niño y sencillamente le dije mira tu y tu hijo está aprendiendo un comportamiento porque eso es lo que lo rodea tú quieres salvar a tu hijo tú quieres darte cuenta que tu hijo no nació homosexual me dijo pastor yo por mi hijo hago lo que sea bueno júntense y ellos los dos se juntaron se mudaron en un apartamento y el papá comenzó a modelar le la conducta de un hombre a su hijo hace dos semanas exactamente su mamá me mandó una foto de un centro de patinaje que hay en la tiradentes el niño con una muchachita enamorado pero no solamente eso el niño dejó de jugar a princesita y de ver a los las películas de niñas y comenzó a ver power ranger ahora su papá duró un año haciendo un trabajo de jugar con su hijo de su hijo viéndolo cerrando la puerta y me dice la mamá muy sonriente hace uno hace unos meses me dice pastor él me dijo el otro día el hombre de la casa soy yo o sea el niño que era un niño totalmente amanerado el niño se ha convertido en un niño que tiene un 2 o 3 por ciento de amaneramiento porque no se va a romper el amaneramiento de por completo pero ya tú no ve una niña tuve un hombre una pregunta en ese sentido si pudiéramos decir entonces que esas cosas que estamos viviendo son el efecto directo de esa ausencia o ese ausencia de ese núcleo familiar sano claro 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 el problema el tiempo el factor principal hoy día de las cosas mira mi tesis de grado de maestría yo entrevisté 175 homosexuales la mayoría de las investigaciones en este país que se hacen de todo tipo se hacen con 50 con una población de 50 yo quise hacer una población la más alta que sea posible y hubieron cuatro factores que producen un homosexual primero la ausencia paterna segundo violación infantil o sea niños que tienen una experiencia de violación y en esa experiencia de violación generalmente hay deleite y al niño se le erecta su pene y el niño comienza a tener un conflicto emocional porque él comienza a decirse pero a mí me gustó y cuando eso no se enfrenta el niño termina pensando que la razón por la que le gustó es porque él es homosexual porque generalmente el niño nunca expresa el efecto el acción que le produjo la violación lo tercero es una mala es una madre sobreprotectora con un padre ausente lo cuarto es un padre demasiado agresivo o sea cuando el padre en la casa es abusivo y usa la violencia de manera extrema eso puede crear y una mamá que sobreprotege puede crear un homosexual y eso está pautado en que el 98% de los casos que estudiamos tenían una de esas cuatro características ahora vuelvo y repito ya yo tengo cuatro casos de niños en uno no tuve resultado era un niño de 14 años que mostraba totalmente tenía el mismo contexto madres abuelas hermanas y su papá ausente y sencillamente cuando hablé con su padre su padre no quiso asumir la responsabilidad de convertirse en el patrón que él debería ser ok de niño vamos a pasar a los adultos ok ya el que es adulto y está envuelto en la homosexualidad cómo puede salir de esta o sea hay forma hay muchas teorías también que escucho de los propios homosexuales que no que ya después que usted es homosexual usted no deja de ser homosexual más nunca entonces cómo ellos se manejan y si se puede lograr porque muchas personas de repente que están viendo el programa y volvemos y reiteramos que este canal nosotros lo hemos abierto con el objetivo de poder ayudar a otras personas ya nosotros o sea en este programa vimos en el capítulo 1 la historia de no es de una manera jocosa para que usted aprenda hablamos de la desventaja de ser infiel y ahora estamos hablando entonces de si que el homosexual el homosexual nace o se hace de repente hay muchas personas que están viendo este programa y están confundidos no saben qué hacer son jóvenes son adolescentes ya son adultos quieren salir de ese mundo de la homosexualidad y quieren volver a su realidad entonces puede darse el cambio yo tengo 16 años aproximadamente trabajando con la comunidad lgbtqr pero los homosexuales y siempre planteado algo la comunidad homosexual es una comunidad que requiere amor no discriminación si claro eso es lo primero totalmente lo segundo mi mensaje no es para aquel que quiere vivir una vida homosexual o sea yo no yo no tengo no quiero ayudar si tú quieres vivir si esa es tu decisión vivir un amigo sexual pues pues vive la la almohada te dirá si si está bien o no está bien y la vida te lo dirá ahora el que quiere el que tiene una lucha como como he visto yo cientos de jóvenes en todo este tiempo que tengo trabajando con esa comunidad que me dice pastor cuando yo me veo en un espejo por más mujer que yo me vista yo sé que tengo un pene ahí o sea o por ejemplo un varios jóvenes que me han dicho pastor yo viví una vida muy alegre en la calle pero cuando yo llegaba a mi almohada la tristeza me embargaba y yo era aceptado hay un caso muy particular de alguien con quien trabajamos que él decía yo era aceptado por mi familia yo era aceptado por la sociedad yo era popular pero cuando yo llegaba a mi cama yo sentía que yo no era lo que yo debía hacer cómo va la biblia eso finalmente bueno la biblia plantea muy claramente que la homosexualidad es un pecado que va a impedir que una persona pueda llegar al reino de los cielos eso es una cosa ahora lo otro es y tú me preguntaba y quiero contestarte es que como una persona que está luchando y que no deja porque el homosexual piensa que nunca deja la homosexualidad todo pecado todo pecado no la homosexualidad el alcohólico no deja nunca de ser un alcohólico porque porque siempre bate todas las adicciones de comportamiento te van a generar un problema de excitación en tu mente por lo cual tu cerebro se queda conectado tú lo que sencillamente rompes con el esquema y tratas de evitar pero el adúltero cuando está en su casa piensa con la mujer que se ha acotado y eso no te hace adúltero entonces el homosexual va a seguir pensando en las relaciones homosexuales que tuvo pero eso no te hace homosexual lo que te hace homosexual y lo que te hace pecador es la práctica continua del pecado o sea cuando yo no estoy practicando el pecado el pecado me va a estar asediando y me va a estar controlando y va a tratar tratar de que yo vuelva ese estilo de vida pero qué es lo que me hace a mí quitar ese estilo de vida dios el espíritu santo la ayuda de yo fortalecer mi espíritu porque las luchas del pecado siempre van a estar una persona me dijo en una ocasión el problema del pecado no es el pecado el problema del pecado es lo que hace el pecado después tú hacerlo que nunca se borra de tu memoria es una conciencia nunca dormida como diría ese poeta español llamado núñez que escribió el libro conciencia nunca dormida y él decía mudo y pertinaz testigo que no deja sin castigo ningún crimen en la vida la ley calla el mundo olvida más quien sacude tu yugo el sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado fuese tú para el malvado delator juez y verdugo todo ser humano todo ser humano va a tener la conciencia como su testigo y como su verdugo para que cuando no hay luces y las luces sean apagadas la conciencia va a estar contigo dormida en tu almohada para que tú sepas que no estás bien con el creador esperamos de todo corazón que haya sido edificante este conversatorio con salvo medrano para todos ustedes nosotros bueno pues hasta aquí este capítulo o recuerde seguirnos en nuestro canal de youtube recuerde darle la campanita recuerde compartir todo esto que lo estamos haciendo con el objetivo de que usted pueda encontrar un camino así que ya lo sabe nos vemos en la próxima ahí está el contacto del pastor san formedrano terapeuta familiar también y recuerden escribirnos si quieren escuchar temas con el pregunta del que sabe a quien usted quiere que yo le pregunte que usted quiere saber también recuerde de los demás temas en los capítulos pasados comente y síganos que de verdad que vamos aquí con mucha fe y con mucho entusiasmo para llevarle un buen entretenimiento a todos ustedes así que hasta la próxima y no olviden que su vida dios siempre está controlando